En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País Te Ve. 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 No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Más de 200 municipios están participando en el evento Pueblos Vivos Uno de ellos es Atiquisaya, que forman parte de la categoría Artesanías Esto y otros elementos más encontramos en este destino turístico Lugar de manantiales Así es conocido Atiquisaya Uno de los municipios que está participando en el certamen de Pueblos Vivos en la categoría de Pueblos Arquitectónicos Atiquisaya pertenece al departamento de Aguachapán y se encuentra ubicado a 87 kilómetros de San Salvador Este es un lugar en el cual sus pobladores son personas emprendedoras Y vea usted que sí lo son Ya que aquí encontramos a los artesanos mayas que nos dieron los buenos días en idioma náhuatl Yectonal a todos, a todos, yectonal Cada una de las réplicas mayas que usted ve en diferentes lugares y que en ocasiones hasta las ha llevado como recuerdo debe saber que se elaboran en este municipio Las manos de estos artesanos hacen un buen complemento con el barro ya que al juntarse, el producto habla por sí solo A simple vista vemos estas artesanías y sin embargo, no nos imaginamos el trabajo que llevan Ellos tratan de que sus figuras sean fieles réplicas a las que nuestros antepasados se elaboraban Fíjate que es el único lugar donde se trabaja esto Y así es que nosotros nos sentimos felices, orgullosos de tener este trabajo porque somos los únicos artesanos en réplicas mayas El mercado no solamente es nacional ya que son llevadas hasta nuestros países hermanos como Guatemala y Honduras Considero que es reconocer y hacerle un homenaje también o homenaje a nuestros antepasados Nuestros antepasados fueron personas muy inteligentes y bueno, de alguna manera pues también volver hoy en día nosotros a lo que ellos nos dejaron un legado, ¿verdad? La nueva cultura de la que le hablaremos se ve reflejada en estas figuras las cuales son elaboradas en metal Uno de los íconos de este pueblo vivo es el Quijote de Atiquisaya donde el arte moderno es nueva cultura Hay opciones para llevar un buen recuerdo del Quijote de Atiquisaya desde artículos en cerámica hasta un caballo y su jinete elaborados con la chatarra de un tractor porque aquí no se desperdicia absolutamente nada todo se convierte en arte Aquí medio de sea hierro, toda clase de hierro, pedacitos, lo que sea se transforma en figuras y más que todo en quijotes, cristos, carretas, faroles y una gran variedad, más de quizás 200 artículos que se pueden fabricar con hierro Aquí los esperamos, no solo a los salvadoreños sino que turistas de otros países sean bienvenidos, todos Pero si después de conocer a estos artesanos da un poco de calor también podemos optar por visitar el hermoso Salto de Malacatiupán un bello rincón de este mágico pueblo el cual hace honor al nombre Lugar de Manantiales Aquí también encontramos historia ya que este puente es un patrimonio cultural para los atiquisayenses el cual antes era una vía de acceso que se utilizaba para conducirse de Lomas de Alarcón al cantón Río Frío de Aguachapán Esta es una de las opciones que tiene Atiquisaya para despegarnos de la rutina y enriquecernos con estos fantásticos lugares que nos ofrece la madre naturaleza La iglesia de Atiquisaya es parte de la historia de este municipio Pero Atiquisaya además de tener gente trabajadora y hermosos lugares los cuales podemos visitar también tiene lugares donde los habitantes se pueden desenvolver aún más esto apoyado por la municipalidad Es un pueblo que ofrece mucho para el turismo es un pueblo también que ofrece hospitalidad y bueno es un pueblo que está dispuesto a ser reconocido a nivel nacional y si es posible también fuera de las fronteras de nuestro país a ser reconocido como un municipio digno de visitar y que la gente quede invitada a volvernos a visitar Un lugar de manantiales espera todo el turista que esté dispuesto a disfrutar de estos maravillosos lugares y a conocer más de nuestras culturas y tradiciones esto solamente en El Salvador No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y como estamos en el MED de la Independencia Patria queremos invitarlo a que usted rinda honores a todos nuestros símbolos patrios a que se sienta orgulloso de ser salvadoreño y es por eso que nosotros compartimos nuestras tradiciones nuestras costumbres porque no hay nada mejor que poderle llevar hasta la comodidad de su hogar nuestros patrimonios culturales por eso nos vamos a trasladar hasta Chalatenango específicamente al municipio de Arcatao porque aquí también estuvieron de fiesta Estas campanas anuncian que la misa en honor al patrón San Bartolomé va a iniciar esto en el marco de las fiestas patronales del municipio de Arcatao La iglesia del histórico pueblo se pintó de muchos colores por los fieles católicos Los arcataenses abrieron sus corazones para fortalecer su vida espiritual Comenzamos la misa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén San Bartolomé está de fiesta y por ello hermanos de la parroquia de Santiago Apóstol viajaron horas para entregarle ofrendas de sus tierras porque según lo manifiestan se encuentran bendecidos y en agradecimiento estos parroquianos llegaron a Arcatao desde el cantón Conchagüita del Departamento de la Unión Ahí se celebra esta tradición de una manera única la cual es entregar las ofrendas al ritmo de la danza y de esta manera engalanaron a San Bartolomé Con el ritmo de las voces angelicales y con los aplausos de los arcataenses las ofrendas fueron entregadas Decíamos en la reflexión que San Bartolomé siguió a Jesucristo y dio su vida, tuvo las agallas El encuentro con Cristo le dio esa fe y esa fortaleza de tener agallas de anunciar la palabra de Dios en buenos tiempos y en malos tiempos y en ese sentido animarles a que busquemos el encuentro con Cristo que seguro tendremos las agallas para ponerle a este mundo y a este tiempo levadura nueva para una sociedad nueva que tanto la soñamos en El Salvador La celebración continuó y se dio paso a que los enmascarados hicieran de las suyas Una de las participaciones más esperadas por los pobladores de Arcatao es La Giganta y vea usted por qué Así es, ya que los habitantes desfilaron por las principales calles de este pueblo junto a La Giganta nombre con el cual la han bautizado en este lugar y mire qué buen ritmo para acompañar Esta es una fiesta muy bonita que todos esperamos y es una tradición y nos encanta muchísimo Por parte de la Municipalidad de Arcatao los habitantes pudieron degustar del famoso picadillo plato típico de Arcatao Que va con suficientes verduras y plato de carne asada pero lo preparamos para la gente de acá y los que nos visitan Aquí no importó madrugar ni mucho menos viajar horas para disfrutar de estas fiestas ya que los chalchoapanecos visitaron las tierras de Arcatao y hasta compartieron con nosotros las deliciosas quesadillas que hacen en este hermoso lugar La gastronomía, juegos mecánicos y mucha diversión fueron parte de las fiestas agostinas Desde este rinconcito de todo el territorio salvadoreño llamado Arcatao le estamos brindando el más cordial de los saludos y por supuesto esperamos que disfruten plenamente este grandioso espectáculo de lo que es el mundo del rodeo, el mundo del jaripeo Y de esta manera se dio paso al jaripeo que cerró con broche de oro la tarde en Arcatao Los sombreros y botas vestían este coliseo con el toque norteño Los montadores antes de sus participaciones se encomendaron a Dios ¡Sal de monta! En realidad se siente el calor de la gente, se siente el cariño, se siente el aprecio de la gente y sobre todo la convivencia de las comunidades De todas las comunidades de todo el nororiente de Charatenango hay gente aquí y bueno eso es evidente, creo que es importante pues invitar a todos los amigos de otros pueblos del interior del país, de Estados Unidos, de Canadá a visitarnos, a conocer Arcatao, a atreverse a vivir con nosotros las fiestas Este jinete tiene mucho valor y resistencia, ya que ni la furia de este toro lo lanzó al suelo Sin embargo, sufrió una lesión en su brazo izquierdo Un jaripeo que invitó a pasar un buen momento a todos los pobladores y también a los que llegaron de visita a este bello municipio Todo está bonito, la fiesta está preciosa y nos ha recibido bien Vengan a visitarnos que aquí es el mejor lugar del mundo, precioso No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Y antes de continuar queremos enviarle un saludo especial a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Suecia, Estados Unidos, Canadá e Italia En especial a José Pérez que no se pierde ninguna de nuestras emisiones Para nosotros son bien importantes cada una de las recomendaciones que ustedes nos hacen Así que síganos escribiendo porque para nosotros es un verdadero privilegio Ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de Talnique porque aquí cerraron sus festejos patronales con broche de oro Ubicado entre verdes montañas y cafetales se encuentra Talnique Un pueblo vivo que siempre está fortaleciendo sus tradiciones y costumbres Sus fiestas en honor a San Luis Rey de Francia alimentan la vida espiritual de sus habitantes De eso y más vamos a ser testigos En la entrada del municipio se reunieron un grupo de fieles católicos para darle un recibimiento especial a las comunidades visitantes Vamos a iniciar lo que es la entrada con la imagen de San Luis Rey de Francia Nuestro patrono que hoy es el propio día Los dirigimos ya al templo con las comunidades de San Carlos Bueno, de San José los sitios que es parte de nuestra comunidad Y también los laureles, los de mayo, el tránsito que estamos esperando que vengan Pero se van incorporando en el camino Y pues invitarles también a todos a que siempre vengan a estas tradiciones Que son en honor a San Luis Rey de Francia En el hermoso templo que posee el municipio se recibió el pan de vida A través de esta eucaristía Un pueblo pequeño pero creyente, amante del Señor Terminada la misa en honor al patrono San Luis Rey de Francia Se compartió a todos los presentes un refrigerio Está bonito ahora, verdad, porque todo ordenado Y todo pues, ustedes nos han acompañado, verdad A la fiesta de San Luis a la Rey de Francia Y pues nos sentimos bien contentos Y puede ver ustedes pues todas las personas que nos han acompañado, verdad Es porque pues todas tenemos fe Y queremos que esta tradición siga adelante Que no se pierda Primeramente ha sido una experiencia muy emocionante Porque es la primera vez que visitamos el municipio No nos esperábamos La emoción y la alegría de poder haber estado acá La procesión, con los cantos Es una experiencia nuevamente que nos satisface como personas Conocer parte de la cultura de nuestro pueblo Es una alegría para nosotros venir a compartir con los hermanos A estos pueblos alegres Pues que se les va viendo esa vistosidad Y esa energía de seguir adelante Luego de haber sido parte de las actividades religiosas Nos hemos trasladado a vivir un momento emocionante En estas tradicionales carreras de cinta Así que a disfrutarlas ¿Qué es lo que lo emociona a usted venir a participar en estas carreras de cinta? La adrenalina, andar corriendo Haznos un poquito acerca de la maña que se necesita para poder obtener una argolla Ya que vemos que usted lleva premio en esta tarde Necesita pulso y un poquito de suerte ¿Cómo fue que le llamó la atención siendo mujer? Ya que casi la mayoría que participa en esa carrera de cinta Pues son hombres Por el primer lugar para levantar el honor de las mujeres Y muchas alegrías y muchas actividades Con muchísimo cariño En esta actividad para hombres y mujeres 4x4 También hubo música en vivo ¡Qué rico ese beso! Siempre hay que seguir las costumbres, las tradiciones No hay que dejarlas morir como usted dice, ¿verdad? Y hay que participar y nosotros venir a disfrutar Ver que ganen, que corran y gozar de todo ¡Qué rico ese beso! Carreras de cinta son lo más sensacional que hay Porque acá el señor alcalde nos motiva con lo que es Primeramente el jaripeo, el baile Y a continuación las carreras de cinta Y creo que pues estas cosas se ven en mi país Te ve, ¿verdad? Y lo ven pues nuestros hermanos que están fuera del país También pues de allí que se deleiten Que estamos acá gozando de la vida Luego de esta cantadita nos trasladamos a disfrutar Una sabrosa sopa de patas Y carne asada Platillos que la municipalidad regaló a sus invitados Con un agradable sentimiento provocado por las fiestas de Talique Despedimos este reportaje Son muchos los municipios que cada día están realizando actividades En pro del turismo en nuestro país, El Salvador Es por eso que usted no se puede perder nuestra próxima misión Porque eso lo estaremos compartiendo Recuerde ubicar siempre a Dios en el centro de sus vidas Hasta la próxima El poder de tus labios La luz de tus ojos La magia de tus manos La fuerza de tu belleza Matices Salón Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje Pero la próxima semana Vendremos con más de nuestra tierra Nuestra cultura Y nuestra gente Mi país se ve Creo Cuando lo veo Mi país se ve Creo Cuando lo veo Mi país se ve Cuando lo veo Creo Creo ¡Nuestra cultura! La fuerza Soy S B Chapa Chapa Gracias.